Música Vamos hoy, no lo haré, me dolerá seguro Con humor yo tendré como un loco prematuro Habrá generos, tratarán de perdiar, no voy a sentir Hoy me voy a borrarse Totalmente confundida, lo juro aprenderá Cuando viva, deprimida, donde sea, llorará Imaginará lo que fue mi parecer Cuando vaya a regresar, no voy a sentir Habrá generos, tratarán de perdiar, no voy a sentir Hoy me voy a borrarse Totalmente confundida, lo juro aprenderá Cuando viva, deprimida, donde sea, llorará Imaginará lo que fue mi parecer Cuando vaya a regresar, yo le voy a sentir 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 Yo le voy a sentir